Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo unboxing En este caso de una carta ordinaria, ¿vale? Que solo trae una moneda, ¿vale? Hoy es un unboxing pequeñito de todo Así que, nada, como de costumbre, vamos al lío Bueno, pues la moneda que me ha llegado en esta carta es una moneda de 25 céntimos Son 25 céntimos de la República Española Concretamente del año 38, 1938 Lo tenéis por aquí abajo, fijaros 1938, ¿vale? Claro, 1938, ¿qué quiere decir esto? Que es una moneda que se acuñó durante la Guerra Civil Española, ¿vale? Del Bando Republicano Fijaros, de esta moneda, aprovechando que solo viene esta moneda en la carta Quería traeros una reflexión En un vídeo anterior yo os habré comentado que no me gusta dar precios Sin embargo, os quería comentar un pequeño detalle con respecto a esta moneda Vamos a usar un precio ficticio y un precio también ficticio, pero que digamos que sería la realidad, ¿vale? A mí esta moneda en concreto, hace unos años, por ejemplo, o así, más o menos A mí no me importaba, entre comillas, pagar un euro Es un ejemplo, ¿vale? No me importaba pagar un euro o un poquito más de un euro Pero de unos años por aquí, esta moneda, no sé por qué causa, se ha revalorizado mucho Y ahora es raro encontrar esta moneda por menos de 4 o 5 euros Estamos hablando de precios ficticios, más o menos, ¿vale? Comparad lo que a mí me parecía correcto pagar Que es un euro, entre comillas, insisto, un euro Y ahora, malamente, por 4 o 5 euros no la encuentres Insisto, es una moneda que no sé por qué se ha revalorizado mucho Otra moneda también, casualmente, de la República Española Que también se acuñó durante la guerra Que también se está revalorizando mucho, y tampoco sé por qué Es la moneda de 50 céntimos del 37 ¿Vale? Que hasta no tengo ninguna hora aquí para enseñaros Pero, bueno, no tengo mucho más que contaros, la verdad Esta moneda se acuñó mucho, se hicieron bastantes millones Pero me imagino que al acabar la guerra, y como ganaron el bando de Franco Me imagino que se dictaría algún tipo de ley Esto es muy improbable Se dictaría algún tipo de ley para sacar de la circulación La moneda que hiciera referencia a la República Que eran los vencidos Entonces yo entiendo, pues, que no quede mucha de esta moneda Pero bueno, esta moneda es una moneda que me gusta conseguir Aunque no esté en la mejor de las condiciones Porque esta moneda, para intercambiarla con compañeros internacionales Pues tiene muy buena salida Y no tengo mucho más que contaros, la verdad Así que para, en favor de hacer el vídeo cortito Nada, lo de siempre Espero que os haya gustado este nuevo vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!